Ay, chupadera que me caí todo... ¡Crabge en el pasillo! Listo ¡Planco final! ¡Planco final! ¡Segundo plan! ¡Se alumbra en el proceso de asegurar el contenedor! No, ese guy tiene que ir de frente y... Tiene tres canderas, Ñery, y me dispararon a ustedes Atrás la barca, vamos a la de frente Queda uno...